Pablo Chambers, el ex coordinador de la abeduría que investigó si Fabricio Correa tenía contratos con el Estado, aseguró estar a la espera de ser capturado, esto tras la detención de su compañero Gerardo Portillo. Ambos fueron sentenciados a un año de reclusión por perjurio y falso testimonio en un proceso legal iniciado por el expresidente Correa en el año 2011. Como siempre he dicho, estoy acá, si desean detenerme, yo estoy en el caso. Estoy claro de qué se nos acusa. Se nos dice que dimos un falso testimonio, cuando no podemos haber dado un falso testimonio porque somos veedores. Nosotros solo vimos lo que había, no establecimos nada más. Nosotros le dijimos, señor presidente, usted sí conocía de los contratos, y lo sigo manteniendo porque el tipo sí conocía.